Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Basabres, de Ultrasonido Clínico y Algo Más, donde semana a semana vemos distintos temas de ultrasonido y también de medicina de urgencia. Esta semana me encuentro acompañada de Francisca Cevitz, que, por los que se acuerdan, con ella grabamos un video hace un año atrás, cuando nos contó su experiencia cuando era interna en el internado electivo de ultrasonido clínico. Bueno, ahora pasó el tiempo y es residente de medicina de urgencia y el nuevo miembro del equipo. Así que, bienvenida, Fran. Gracias. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver en este video? Bueno, en este nuevo video vamos a hablar sobre la instalación de vías venosas periféricas bajo visión ecográfica en tiempo real. Vamos a ver el video. El acceso al diagnóstico periférico es un procedimiento de uso frecuente, rudinario y relativamente simple. Su obtención es muchas veces vital, sobre todo en el caso del paciente con patología agua. Entonces, Fran, ¿cuál es el beneficio de usar ultrasonido para este procedimiento y es mejor que la técnica por hito anatómico? Bueno, esta es una revisión sistemática publicada el año 2013 en el Journal of Emergency Medicine. Incluyó 7 ensayos clínicos con un total de 289 participantes y su objetivo fue determinar la efectividad clínica de la obtención de accesos venosos periféricos guiados por ultrasonido, en comparación con la técnica estándar que es guiado por hito anatómico, y palpacia. Concluyó que el uso del ultrasonido aumentaba la probabilidad de éxito de manera significativa con un OR de 2.42, pero solamente en pacientes con difícil acceso, sin diferencias en tiempo a canulación o en número de intentos. Luego, en esta revisión que podemos ver acá, también revisión sistemática publicada en el 2018 en el British Journal of Anesthesia, con un total de 1.660 pacientes, concluyó que el uso de ultrasonido en ese procedimiento en pacientes con difícil acceso aumentaba la probabilidad de éxito de forma significativa con un OR de 2.49 en un subgrupo de pacientes sometidos a múltiples intentos con técnica tradicional, aumentaba también la probabilidad de éxito con un OR de 3.23. No hubo sí diferencias en tiempo a canulación de nuevo y número de producciones. Sin embargo, se vio una diferencia significativa en la satisfacción del paciente en el grupo guiado por ultrasonido. Entonces, Fran, cuéntanos, ¿en qué pacientes vamos a ocupar el ultrasonido para el acceso de 2? Bueno, como ya vimos, la literatura en verdad nos ha mostrado beneficios superiores a la técnica estándar al incluir cualquier paciente, por lo que debemos considerar su uso en, en primer lugar, pacientes en que sospechemos que vamos a tener un difícil acceso, por ejemplo, pacientes con obesidad, edema, hipovolemia, vasoconstricción periférica, patología vascular y en la población pediátrica, o pacientes que simplemente no se visualiza ni se palpa la vena que vamos a puncionar. En segundo lugar, pacientes con difícil acceso comprobado luego de 2 a 3 intentos frustros bajo técnica tradicional guiada por hitos anatómicos. Por otro lado, son contraindicaciones que también tenemos que tener en consideración, siempre relativas al procedimiento, como la infección o quemadura del sitio de inserción y la trombosis de la vena opuncional. Entonces, una vez que ya decidimos que vamos a realizar el procedimiento, en primer lugar vamos a juntar todo el equipo que necesitamos. ¿Qué cosas son las que vamos a necesitar? Bueno, por un lado vamos a instar las cosas, lo clásico que necesitamos para una vía venosa, torniquete, la clorexina para limpiar el sector opuncional, una bránula, un teflón 18 o 20, el extensor o ya de 3 pasos, tegadern, una cinta y la jeringa con un suero fisiológico para hacer un flash. Y en segundo lugar vamos a agregar cosas extra a este kit tradicional, que es un segundo tegadern, gel normal y gel estéril. Luego de esto vamos a determinar la disposición y la preparación del ultrasonido, el paciente y la persona que va a realizar el procedimiento. Como en cualquier procedimiento ecoguiado o ecoasistivo, la ergonomía va a ser parte fundamental de la preparación pre-opuncional. Entonces la mejor manera de lograr esto es formar una línea recta entre el ecógrafo, el sitio de punción y el operador. Teniendo ya estos dos pasos listos, seguimos con la instalación del torniquete en la zona más proximal del brazo y limpiamos todo el brazo y el antebrazo de manera amplia buscando y buscamos después la vena apuncional. Existen varios sitios de punción disponibles para la instalación del atosso venoso periférico. En general, cuando están disponibles vamos a preferir las venas superficiales de la superficie volar, no es cierto, de la extremidad superior, ya que éstas por lo general no se encuentran cerca de arterias o nervios, por lo tanto es bastante seguro. Repasando la anatomía en el plano superficial encontraremos la vena cefálica en brazo y antebrazo, la vena basílica en brazo y antebrazo también y finalmente la vena mediana del antebrazo. Por otro lado, en el plano más profundo, el principal sitio de punción serán las venas braquiales que viajarán con su arteria y el nervio mediano formando el complejo braquial. Ahora veamos cómo se obtienen las ventanas ecográficas de cada uno de estos sitios de punción. Como dijimos entonces, en el brazo tendremos tres sitios. Las venas braquiales, estas las encontraremos posicionando el transductor lineal de forma proximal, transversal, unos centímetros antes de la fosa anticubital. Observaremos una imagen similar a un Mickey Mouse con dos estructuras anecogénicas que colapsan a la compresión sin pulsatilidad respondiendo a las venas braquiales. Y al centro, la arteria braquial que se observará como una tercera estructura anecogénica pulsátil y a la compresión sostenida, vamos a ver que pulsa. La vena basílica la localizaremos con el transductor de manera transversal proximal a la fosa anticubital por la zona medial del brazo. Y veremos una estructura anecogénica colapsable a la compresión de mayor diámetro medial y más superficial en comparación al complejo braquial. Suele ser la vena más gruesa del brazo y por estas dos cosas es la vena ideal para principiantes pero incómoda para el paciente al estar en una zona de alto rocio. Por último, la vena cefálica, esta la encontraremos por el lado lateral del brazo en supino y será la más superficial de las tres. En antebrazos, como ya vimos anteriormente, las principales y de mayor diámetro son tres. La continuación de la vena cefálica obtenida en brazos por lateral, la continuación de la vena basílica obtenida en el brazo por medial y finalmente la vena mediana del antebrazo. Para localizarla, lo que vamos a hacer es ubicar nuestro conductor lineal de forma transversal al centro de la fosa antecubital y trasladando hacia distal, observaremos una estructura anecogénica que colapsa con la compresión ecográfica. Una vez evaluados los posibles sitios de punción, tenemos que considerar los siguientes puntos claves para facilitar el procedimiento y tener una mayor tasa de éxito. En primer lugar, medir la profundidad de la vena elegida. Este estudio prospectivo, publicado en el Journal of Emergency Medicine del año 2010, analizó los efectos de profundidad y diámetro venoso en las tasas de éxito de la instalación de una vía venosa periférica y concluyeron diferencias significativas en el éxito al primer intento al funcionar venas entre 0,3 y 1,5 cm de profundidad en la comparación con venas menores de 0,3 y mayores de 1,5 cm. Esto permite tener suficiente profundidad para poder visualizar la aguja, pero no tanta como para que al alcanzar la vena sea problemático. Recordemos que los catéteres de venosos periféricos, a diferencia de los centrales, son mucho más cortitos, entonces de repente ahí hay un problema. Este estudio también concluyó que se logran mayores tasas de éxito al canular venas mayores de 0,4 cm. Así que este sería el diámetro crítico como para el éxito, ¿cierto? Por último, seguir la vena a funcionar en su trayecto en ambos ejes, corto y largo, para así imaginarnos la dirección de la vena, ser lo suficientemente recta y asegurarnos que no haya trombos mediante la compresión. De esta forma, elegiremos la vena a funcionar y, como tip a recordar, siempre empezar la búsqueda en el antebrazo, luego brazo por cara lateral y, por último, como medidas esperadas, el brazo por cara media. Entonces, a diferencia de la instalación de accesos venosos centrales, no es necesario realizar este procedimiento bajo una técnica estéril. Un comunicado publicado en febrero del 2020 que incluía al American College of Emergency Physicians y al IOM, el American Institute of Ultrasound Medicine, entre otras sociedades clínicas, confirma esto. Por lo que basta con la limpieza de todo el brazo que ya realizamos antes y preparar el transductor lineal, con un poco de gel en su superficie, encima un tegadero. Hay que evitar que se interpongan burbujas de aire entre este y el gel, pero, en caso de que se formen, recuerden no aplastarlas con el dedo, ya que estaríamos contaminando la superficie del ecobras. Ya, Fran, ahora para ir cerrando un poco, ¿cómo se realiza la punción? Lo que todo esperaba. Bueno, para este procedimiento, al igual que en el catéter venoso central, la técnica de elección es la eco-guiada o dinámica con un operador. Dado que vamos a funcionar venas más delgadas y a veces tortuosas, la técnica recomendada en este procedimiento es la de eje corto fuera de plano. Esta revisión sistemática, publicada en 2018, que estudió el éxito del primer intento usando la técnica de eje corto versus eje largo, la primera logró mayor éxito al primer intento con un OR de 5.35, estadísticamente significativo. Por lo tanto, concluyen que debería ser la técnica de elección siempre. Al momento de realizar la punción, nuestra mano inhabil manipula el transductor, logrando un corte transversal de la vena funcional. Identificamos su trayecto y ponemos el transductor perpendicular a esto. La forma más fácil de lograr esto es rotar el transductor en sentido horario o antihorario hasta que, al trasladar el transductor de proximal a distal, la vena siempre permanezca al medio de la pantalla. Luego, si la vena está a X centímetros de profundidad, puncionaremos a X centímetros de distancia desde el transductor para lograr un eje de 45 grados. Acá, la forma más segura de realizar el procedimiento es partir la punción en ese punto y acercar nuestro transductor al sitio donde entra la aguja a la piel. De esta manera, siempre visualizamos la punta de la aguja y vamos moviendo el transductor y la aguja de manera secuencial hasta lograr estar al medio de la vena. Una vez que estamos ahí, avanzamos, bajamos la aguja y avanzamos dos tercios más dentro de la vena, de forma casi paralela a la piel. Una vez ahí, dejamos el transductor de lado y con el pulgar de la mano inhabil comprimimos proximal al sitio de punción y retiramos la aguja y conectamos el extensor con la llave de tres pasos. Finalmente, una vez logrado el acceso venoso periférico, lo aseguramos y para ello, limpiamos la zona cercana al sitio de punción, ponemos el tegadero y lo aseguramos con una cinta proximal y distal. Como consejos finales, entonces, para terminar, cuatro puntos claves de no olvidar, sospechar siempre vías venosas difíciles de antemano, no esperar a que el paciente esté multipuncionado. Previsar siempre la vena de plano superficial, de profundidad entre 0.3 a 1.5 centímetros con el número mágico de 0.4 y siempre elegir la de mayor diámetro. Tercer lugar, preferir la técnica en eje corto. Y cuarto y último lugar, muchas veces si ya estamos usando ultrasonido, es probable que este sea el único acceso venoso periférico del paciente, por lo tanto, es muy importante asegurar bien esta vía ya que es la que vamos a tener en el corto plazo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse acá abajo, activar la campanita, las notificaciones, seguirme en Instagram y Petro. Nos vemos. Chao.